Vamos a hablar sobre la previa a la partición de la Palestina histórica, en principio entre la parte que le quedaba a los árabes, como un regalito, y más de la mitad que se le daba a los judíos para que establecieran su supuestamente vuelta al Israel, el ex Israel, el territorio prometido. Bueno, el imperio turco-otomano había durado siglos en la zona este, para los europeos el oriente, ahí está el oriente próximo, entre Europa y Asia, el oriente medio, un poco más allá donde ahora se centra la producción de petróleo, y del oriente lejano hacia la otra parte lejana de Asia e India-China. El Levante, que es la zona justamente oriental del Mediterráneo, desde abajo de Turquía, sur de Turquía, entre Siria, Líbano, Palestina histórica, o entre Palestina e Israel, Jordania, terminó de perderse en los últimos años de la Primera Guerra Mundial, en el siglo XX, por el Imperio Turco, que había durado cinco siglos, muriendo muy lentamente. Gran Bretaña mantenía el control de las zonas desde 1917, antes de que terminara la guerra, pero justamente como sucedió la Segunda Guerra Mundial con la ONU, la Organización de Naciones Unidas, de la Primera Guerra Mundial, 1914-1918, había surgido un intento de ente supranacional que regulara la relación entre los estados, que habían estallado en lo que se llamó la Gran Guerra, luego Primera Guerra Mundial, y desde 1920, otorga al Reino Unido de Gran Bretaña y a Irlanda del Norte el mandato, el mandato para que Gran Bretaña gobierne, administre, porque como se enseñó Edward Said, el gran integrador palestino, o sea, sintetizó en su concepto de orientalismo la visión que tienen los europeos de todo lo que va al Oriente, al Este, desde el Levante, como digo, en el Mediterráneo, hasta China. Son todos subpueblos que tienen que ser gobernados por civilizados. Entonces, Turquía se caía a pedazos, se cayó, la zona de lo que es Israel, Palestina y Jordania, se le dio como mandato a Gran Bretaña. Al norte, Líbano y Siria se le daban como mandato a Francia. Legalmente, Gran Bretaña tomó su mandato en 1922 recién. El regimólogo gobernó desde el 1907 y 1920 en efectivo. En 1922 separó la parte este, hacia el este del río Jordán, importantísimo en la región, y corre entre Líbano y Siria primero, entre Palestina y Israel y Siria, y luego entre Palestina y Israel y Jordania. Va desde la gotivería de Salón, hasta el Mar Muerto. De ahí sale el canto liberador de tropalestina desde el río hasta el mar, desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo, Palestina, bueno y feliz, será libre. Bueno, al este del río Jordán, Gran Bretaña cumplió una de las promesas estratégicas y terribles, ahora vamos a hablar, que había hecho a los hayemitas, un linaje árabe que viene de la Meca, en la península arábiga, y está presente en varios estados árabes, pero sobre todo en Jordania, que la gobierna hasta ahora. Le había prometido, por su ayuda en la revuelta árabe de 1916, contra el Imperio Turco, enemigo de Gran Bretaña, la mayor parte de los territorios de la zona. Se llamó entonces Transjordania, o sea, después del río Jordán, lo que hoy es directamente Jordania. En 1946 se declara su independencia, de Gran Bretaña. Quedaba entonces la Palestina histórica, que los mentirosos ecuménicos sionistas israelíes decían, tierra sin pueblo. Durante dos milenios, un pueblo árabe de la zona, primero, carnaanita, bueno, ha hablado con Juan Cruz Medina mucho sobre eso, los filisteos y otros pueblos, luego agravizados desde el Islam, en la Palestina histórica. Sí hubo pueblo. Bueno, ese pueblo estaba gobernado por Gran Bretaña y había sido, con los otros estados vecinos de la zona, elaborado por el mítico Lorenz de Arabia, Thomas Hedor Lorenz, oficial del ejército británico, que enlazó al ejército inglés con los árabes en la revuelta de 1916 contra el Imperio Turco. Ahí viene la segunda promesa. Dijeron a los árabes que iban a lograr la independencia de todos los dominios que tenían los imperios europeos sobre la zona a lograr un gran estado árabe. Porque sí... ¿Se oye? ¿De Santiago sí? No, acá parece que no. Bueno, lo que la gran nación árabe, por alguna de las cosas, como siempre vos decís, que nos emparenta con ellos, es... También ellos tienen su patria grande, como un... Además, más allá de los... Las pertenencias a la patria chica, a los pagos, y a regiones, son provincias de una gran patria árabe, como nosotros lo tenemos a la viajar, o América Latina, o como se llame, dividida por los imperialismos en ambos casos por un montón de estaditos, estados impotentes. La promesa de los árabes, entonces, por el mismo Lorenz, de Arabia, se llamó, en la leyenda, les prometió eso a los árabes. A los israelíes, por fin, la tercera promesa, que es la que al fin solo ella se cumplió, como bien logra Israel con su matrimonio vividero con todos los imperialismos occidentales, era desde la declaración del Lord Barford en 1917, que en el territorio de Palestina histórica se iba a proveer lo necesario para que los judíos dispersos por el mundo lograran su hogar nacional judío. Bueno, lo que me queda de un poquito de tiempo, vamos a hacer un sobrevuelo sobre la cuestión internacional, dejando para el próximo programa lo que fueron las complicadas tensiones, enfrentamientos y masacres mutuos ya antes de la creación del Estado Artificial de Israel, o como le dicen los palestinos, la NACBA, la catástrofe de 1948, entre árabes y los israelíes que habían ido colonizando la zona cada vez con mayor rapidez y cantidad. En lo internacional tenemos que el... Perdón, estaba bien. Daniel. Sí, sí. El tema es largo porque el mandato británico y 1948 ocurren más de dos incluso hay de 36 al 39 que es interesante tratar y bueno, sería para hoy otro informe porque tratar de la primera de los y el y el más de 30 años. Así que partimos y así analizando más con un poco más de curiosidad. Sí, sí. ¿Te parece? Sí, sí. Digamos, contemos el final nomás, entre 20 y 48, en el 30 se agudizan las tensiones que vamos a analizar después, entre árabes israelíes, directamente guerras, creación de aparatos para policiales por los judíos, y luego la Segunda Guerra Mundial, termina de generarse unas tensiones fuertes porque la gran parte de los árabes, como todo pueblo dominado, va a buscar en el enfrentamiento de su dominador con otros algún filo para liberarse de su dominio, entonces encontrar las naciones del eje. Eso llevó a que después de la Segunda Guerra Mundial, por la naciente Naciones Unidas, se creara manejado por ingleses que seguían con el control de la zona, el Estado Artificial de Israel, el 14 de mayo de 1948, el mandato británico terminó el 15 de mayo, que es recordado todos los años hasta el pasado, que fue el 75 aniversario, el tres cuartos de siglo, por el partido no cobran algo para la catástrofe. Seguiremos el viernes. Bueno, seguimos, entonces, por el retomado que contaba, con más de la década del 40, que muchos conocimientos interesados. Bueno, seguimos con el libro que se movió por la M de 40, con las redes, redes, Instagram, Facebook, y YouTube. Ahora, nosotros, un colaborador virtual, un compañero del programa, Juan Cruz, Melina, a quien saludamos, Daniel. ¿Cómo están, Daniel, Santiago, todo bien? Fue bueno verles, oírles. Bueno, lo mismo. Bueno, ¿qué? Me habías contado que ibas a preparar el tema de Siria, de la guerra, yo pongo la última. Sí, habíamos, como habíamos visto anteriormente, parte de la política expansiva de la entidad sionista expresada en los altos de Holán y en el estatus jurídico que crea ex facto, post facto, o sea, que crea especialmente un régimen legal para legitimar la ocupación que de hecho había producido en el territorio, nos parecía importante remarcar esta cuestión de el conflicto en su dimensión más amplia, en la escala regional más amplia, porque tiene mucho que ver con lo que está ocurriendo actualmente en relación al eje de la resistencia, ¿no? a la cantidad de personas que de distintos encuadres están participando de una forma u otra en la lucha por la liberación palestina, pero también en la lucha contra las entidades distintas, entidades imperialistas, ¿no? y que tiene que ver con la con cómo van definiendo su participación y su encuadre político y espiritual también, porque sabemos que estas cosas van de la mano para este tiempo. Y sobre todo vamos a ver ahora en el encuadre que se da en la guerra civil siria desde 2011 hasta acá esta multiplicidad de frentes dentro de los cuales en más de uno hay espacios islamistas, propiamente islamistas, por eso digo que es una participación que va de lo secular a lo religioso y que en lo político militar tiene unas expresiones muy ricas para entender el conflicto común todo regional. Lo digo porque en Siria se van a volcar las organizaciones armadas que de alguna forma representan las tres grandes potencias del mundo árabe e islámico no no o sea no todas son árabes ¿no? o sea vamos a decir tiene que ver con justamente con la conformación de la sociedad siria que es múltiple que es es una sociedad muy diversa que tiene 50% de árabes 13% de alahuitas un 8% de drusos kurdos muchísimos kurdos sobre todo en lo que es el noreste y que bueno como decíamos en su territorio se va a expresar unas tensiones que venían anclándose incluso se puede decir algunos las situan desde el comienzo del partido Baháf en el poder en 1963 pero que obviamente tienen que ver sobre todo con Bayar al-Assad que asume el poder en el año 2000 y que desde el año 2006 hasta el 2011 enfrenta a la sequía más grande del país además recordemos que en territorio sirio había desplazado un millón y medio de refugiados iraquíes por eso de alguna forma la continuidad en tierra siria de la guerra iraquí y de las consecuencias de la ocupación se van a expresar no solamente en lo que más se conoció por parte de la prevencia internacional y el mundo occidental con el Estado Islámico y el Daesh sino en que gran parte de la resistencia en el norte de Irak se agrupó mediante redes islamistas previamente creadas incluso creadas desde el tiempo que los mushaidines lucharon contra la invasión soviética a Afganistán ya entonces por ejemplo el líder de lo que va a ser el Estado Islámico el primer líder al Zarqawi que muere en 2006 ya había estado creando distintas redes en campos de entrenamientos madrasas madrasas coránicas etc distintos espacios de organización islamista en el norte de Irak y que cuando se provoque el vacío de poder con la ocupación estadounidense va a resurgir como organizaciones militares armadas en el norte entonces una breve entonces por todo lo que está comentando vos mismo no se trata de que en Siria la guerra regional por la intervención de Isla de Tokia de UNRAR etc exactamente exactamente Santiago gracias por sacarme de decir no lo estaba pudiendo articular así pero se trata de una guerra regional con estos actores que mencionas Turquía que tiene sus propias luchas contra el partido trabajador del Kurdistán en el oeste de Turquía y que participan operaciones en suelo sirio por ejemplo protección de Idlib hay una hay una operación que se llama directamente así o escudo del Éufrates que también se llama directamente así donde el ejército turco participa también como policía de fronteras de lo que es el ejército nacional sirio antes ejército libre sirio o sea de la confederación de partidos y grupos que incluye a los más laicos y a los grupos vamos a decir islamistas anti Bayar al-Assad por un lado está el sector por otro lado están las milicias más propiamente suníes más islamismo radical que están más vinculadas al ISIS al frente al Nusra al Qaeda que son todas organizaciones distintas y que están más bien aportadas por Arabia Saudita recordemos las palabras de Cohen el secretario del Tesoro de Estados Unidos que declara en 2014 que gran parte del apoyo al ejército libre sirio o el ejército nacional sirio ahora se llama así que son los opositores estos que decíamos que fueron apoyados por Turquía gran parte del armamento que Estados Unidos cedió cayó también en manos casual o no casualmente de estos grupos islamistas más radicales más guajabitas y más apoyados por Arabia Saudí y que van a ocupar el oeste de Irak y sobre todo el oeste de Siria el norte de Irak y bueno básicamente van a anclarse en la ocupación de pozos petroleros que a alguien le venden ese petróleo esto se discutía mucho en aquellos años pero básicamente es como un coletazo de la guerra iraquí tiene que ver con eso y finalmente obviamente las milicias chiitas libanesas y vamos a decir pro iraníes que participan y Rusia obviamente que participan en auxilio del gobierno de Bayar al-Azada así que de alguna forma están estos tres grandes grupos y se suma un cuarto que es el frente rojava que es el frente de los kurdos del internacionalismo marxista-lenenista turco del internacionalismo marxista-lenenista también sirio y que básicamente cree ya no está en una postura tan opositor al gobierno de al-Azad sino francamente una postura confederada una postura de confederación con ese gobierno creando bajo la propia lógica de una especie de región autónoma autogobernada con algo parecido soviets y que tiene sus ramas femeninas y que tiene una agenda de tolerancia religiosa que le cae muy bien a la izquierda occidental vamos a decir pero que también lo que tiene básicamente es un reclamo territorial de fondo contra el gobierno turco y contra el gobierno sirio empezó a acercar posiciones con el gobierno sirio desde 2016 también es importante decir que Estados Unidos inició una campaña bombardeo contra el Estado Islámico que duró entre septiembre de 2014 y septiembre de 2015 sin éxito sin autorización del gobierno sirio por supuesto al que también se oponía mientras tanto cuando Rusia intervino en cuatro meses de operaciones conjuntas con el resto sirio sí logró destruir al ISIS con lo cual siempre aparecieron las preguntas sobre quién financia al ISIS lo financiarán las empresas de reconstrucción de Irak lo financiarán las empresas petroleras iraquíes que quedaron en manos asociadas con gerentes estadounidenses o por vía de contratos con el capital energético estadounidense lo financiarán bueno también hay mucho de autoorganización es verdad islámica resistente que es como siempre tenemos el fruto de muchos años de ocupación y de un reclamo que tiene que ver con lo que comentaba Daniel post tratado de Cebrez y post tratado de Lausana como la desintegración del espacio otomano hace que en el Macresh que es este espacio que no es el Magreb sino justamente que es el espacio más oriental del mundo árabe si es propiamente el mundo sunita árabe hay un espacio de disputa geopolítico disputa justamente entre el sunismo el chiísmo y Turquía que busca tanto Arabia Saudita como Turquía como Irán ser la potencia regional que detente como heredera del imperio otomano ese espacio de promotora principal de los derechos del islam decir que las facciones palestinas en esta guerra civil estuvieron enfrentadas mientras jamás apoyó al ejército nacional sirio fue uno de los grupos que apoyó al ejército nacional sirio obviamente Jigolá como decíamos y las milicias chiitas prefirieron apoyar a Bayar al-Assad todo porque esto se discute un poco cuál es el rol que tenía que tener el gobierno sirio algunos prefieren un gobierno sirio débil directamente tratar con Irán mientras que otros no prefieren una especie de promotor cercano nos referimos a que Jigolá y el Líbano prefieren un promotor cercano fuerte una siria fuerte ya me voy ya me voy con esto con esto de esta es la primera presentación donde quería presentar un poco esquemáticamente los cuatro grandes facciones que tuvieron la guerra civil y después desarrollaremos cada una bueno bueno se convirtió en un país que se convirtió en un país más debilita tal cual han logrado que se debilite que se debilite sirio bueno les mando les mando un saludo un abrazo